Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo el vídeo que seguramente más habéis querido ver. Yo viendo mis mayores fails y momentos graciosos desde 2016. Vais a ver clips de todo tipo, evidentemente yo no he hecho el vídeo, lo ha hecho el moderador que tengo. Y Taro, muchísimas gracias por haber recopilado todas mis catástrofes mientras juego a Counter Strike. Así que voy a pasar mucha vergüenza, pero esto lo hago por y para vosotros. Espero que lo agradejéis con un gran like y si veo muchos, en un tiempo haré otro vídeo de estos. Así que chicos y chicas, vamos a ver de lo que soy capaz, pero en mal sentido. ¡Let's go! Y antes de comenzar con el vídeo, tengo que comentaros una cosa para aquellas personas que vais a Gamergy. Aquí tenéis los horarios en pantalla. El sábado, 1 vs 1 en el stand de Aorus de 2 a 4. Y el domingo, por la mañana de 11 a 1 en el stand de Existence. Y luego por la tarde de 5 a 7 en el stand de Cooler Master. En cada uno de los stands hay premios para todas aquellas personas que me ganéis, ¿vale? En el de Aorus, pines físicos de TSEGO lo daré en mano. En el de Existence os darán merchandising o cualquier cosa del club. Y en el de Cooler Master, atención, la persona que me pegue la mayor paliza se va a llevar la camiseta de Astralis firmada por los jugadores del equipo. Así que no perdéis la oportunidad, id al evento y retadme en esos 1 vs 1. Bueno, me pongo los cascos. Es que no sé lo que voy a ver, voy a ver cada mancada. En los comentarios me podéis decir todo lo que queráis. Dicho esto, ¡vamos al lío! ¡Ahí está la maiteada! ¡Hijo de puta que se ha tomado avisado! ¡Esto es lo que me dice el puto Navarro! Que me dijo que habían difusado cuando no era mentira. Me la he comido entera y también la ronda. ¡Hostia, Black! ¡Black! ¿Qué has hecho, tío? ¡El puto morombo encima metiendo baza, tío! ¿Me puedo hacer una? ¿Me puedo hacer dos? ¿Pero tres? No, chavales. Y me follan, ¿no? ¡Joder, la grandísima puta! Lo típico, cuando estás picado con una persona... ¡Eso no lo entiendo! ¡Me quemó un molo que estaba arriba! ¡Eso me acuerdo también! ¡No veis! ¡No veis! ¡No veas, eh! ¡Me tengo que pasar a mí! ¡No veis! ¡No veis! ¡No veis! ¡No veis! ¡No veis! ¡No veis! ¿Qué ha...? ¿Vuestros amigos son iguales? O sea, cuando ya estás en el pozo de mierda por haber hecho la mancada... ¡Este me lo hago! ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Qué cojones? ¿Qué acabo de hacer? ¡Está quemado! ¡Está quemado! ¿Qué acabo de hacer, hola? ¡No voy a... Es que aquí, como digo, son tres años de putas mancadas. Es que aquí puede haber de todo. Me ríe por no llorar. O sea, es el acto reflejo para que la gente no se meta conmigo. Esto es el otro vídeo de Johnny. Realmente fallo, fallo. Soy retrasado y en lugar de apuntar al cuerpo, le apunto a la cabeza. Es que soy retrasado. ¡No! Sí, o sea... Ahí después lo vi lento y fallo. ¡Hijo de puta elitano! ¡No pongas esto! Yo me tengo que concentrar porque tengo que ver los escenarios. ¡No pongas esto! Tengo que decir que yo dependo muchísimo del sol, tío. ¡No! Yo dependo muchísimo del sol. Muchísimo, muchísimo. Me encanta el sol. La Five Seven, la Five Seven, la Five Seven. Mira mi cara de retrasado. La Five Seven. Yo pienso que es de las peores... O sea, a ver, os habéis metido conmigo durante toda mi vida con esta mierda. Ay... Sí, sí, azul. No lo busques por... No importa. Aquí me entré una embolia. O sea, aquí me estota la puta cabeza. ¿Qué hago ahí? Esto no fue hace mucho. Esto fue hace medio año. Me di una puta embolia. O sea, no sé. Sabía que iba a caer. ¿Hola? Cuidado. A que muero. A que muero. ¿Dónde vas a frager, cabrón? So sorry. Esa ha sido buena. Es muy guay hacer esto. Quería enseñar un molotov con una granada para sacar al de Pondog y me ruseaba uno por detrás con el cuchillo. O sea, hombre, estoy a 20. Poca broma. Estará por la casa, eh. El Black murió. ¿Y cuánto queda de vídeo? Queda más de la mitad. Hostia, lo estoy pasando mal, eh. Lo está insultando. Dirá, es el tonto este. Que se ha pegado un golpe cuando era pequeño. ¿Tira el molotov aquí? No, no te falta razón, Suso. Pocao, el AWP. Tengo que llevar casco. ¿Hola? No muere, tío. Pero qué, pero... Menos mal, menos mal, menos mal. Menos mal, menos... Bueno. Ven panamazo, tío. Pensaba que era... Ah, que eje no lo había visto. Vale, soy retrasado. No lo había visto, loco. Me cago en la puta. ¡Uy! ¡No! ¡Eso es el AWP! ¡Escóndete, escóndete! ¡Escóndete! 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 Vale. Joder. Lo que tienen que aguantar a veces mis amigos cuando me pongo ahí en plan... Oh, una ermita. Creo que me mata. A pesar de que la hago profile. Ya, hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Oh, tío. Vale. Estoy aprendiendo por este vídeo que yo y los molotovs nos llevamos muy mal. ¡Ese puto mono tiene vida propia, tío! Nos llevamos muy mal, tío. Vale. Esto que es en el Langer Zone, ¿no? Sí. Me acaban de timar. Lo acabáis de ver que me acaban de timar, pero muy bestia. Me he perdido ahí, creo que le he dado, pero... Pero muy bestia. Eso que ha sido. Me he perdido. Voy a meter una post-flash, eh. Oh, la mentira el humo, tío. Ha empezado a gritar, ¿no? ¿Cómo es la puta de ojo? ¿Cómo te comes eso? Esta vez fue de hace tres días. Antes se podía picar al de la fondo. Me la han puesto a la mierda ese y yo digo, pues me voy a ir más a la derecha. Os ponéis aquí, os agacháis, tiráis el humo. Vale. Lo acompañáis de una flash. Vale. Y pillo, ¿no? Y es un humo mal tirado porque se me ha escapado. Para que veáis, chavales, para que veáis. Espero que en este vídeo aprendamos que todos cometemos errores. Todos. Engañando al sistema, parte uno. Creo que... ¡No! ¡Ojo! Eh, ha funcionado. ¡Ha funcionado! No como esperaba. Y ahora me matan. Me cago en la puta. ¡No me lo creo! 300 Teiku. Ha retrasado mental. ¡Hale mal pero bien! Ha salido mal. Ha salido mal. Ha salido mal. En fin. Sigamos. Seguramente estaréis disfrutando hoy vosotros conociéndose. Coño, qué susto me has pegado. Qué susto me has pegado, hija puta, tío. Se me metieron en el test. Estaba fijándome en la camiseta. Cómo me gustan las camisetas de NBA. Y qué mal me quedan, tío. Si soy más blanco que la puta leche, tío. Y lo odio, eh. Tengo más de cinco o seis camisetas. Me llamo Nicolás Montigurian. Oh, Nicurian, tío. Buen venido en el streamer. Yo tengo una muy grande gacha en mis pantalones. No me gustan las chicas que son gorditas. A mí me gustan las chicas que son flacas con grandes sandías, muchachos. ¡Órale en el chat! ¿Es eso bien? ¿Es eso bien? ¿Es eso bien? ¿Es eso bien? No sé. Joder. Tres por ahí. Tres por ahí, eh. Qué cerrados tú. Un salto pre... La cosa que es cierto es que mucha gente se está suscribiendo con Twitch Prime. ¿Qué ha...? Ah, que es el bot. ¿Qué es el bot? ¿Qué es el bot? ¿Qué es el bot? ¡Pedro Sánchez me ha ganado! ¡Histia! Esto se lo puede decir. ¡Me ha ganado! ¡Me ha ganado el presidente de España! Me ha ganado el presidente de España abriendo cajas. Y encima para que veáis el apoyo que tengo en la espalda, eh. ¡Fuck! Ese tío le tenía que haber dado, ¿hola? Ese tío ha sido buenísimo. Pues estamos jodidos. Larga ya. Vale, bien. Hello there. Qué hijo de puta, tú. Me la ha hecho de puta madre. Venga, vamos, chavales. Los creemos puto Fanatic. Te han hecho la de Fanatic Invertida. Cuidado ahí. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué dices tú? Es que estoy reaccionando muchas veces como lo estoy haciendo en el puto vídeo. Yo creo que está de puta madre, ¿no? Para que os reáis de mí, yo creo que está bien. Pero bueno, para que veáis que evidentemente que no soy, pues eso, que subo muchos vídeos, jugando de puta madre y tal, pero que también hay estos momentos. Todos estos momentos son de tres años, pero habré tenido un montenazo más de jugadas locas. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí y sobre todo por apoyarme tras ver estas jugadas y de lo que soy capaz. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡ Palestina es un campuyorum! ¡Gracias por ver cuando nospyjamos luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Porque no pier socialist.